Compatriotas, amigos todos, les habla Alberto Franceschi. Son demasiados ya los venezolanos que no se explican por qué la situación sigue sin definirse. Quizás aún no se admiten a sí mismos que han estado demasiado equivocados durante tanto tiempo confiando en una dirección blandengue que ha venido planteando una estrategia absolutamente falsa porque confiaba que podía haber una solución electoral para un gobierno que ejercerá siempre de forma despótica utilizando todas las ventajas y triquiñuelas a su servicio y usando la constitución que esa oposición es la única que la defiende porque la oposición sólo cree en la letra de la constitución y el chavismo gobernante si vio en esa constitución una trama de disposiciones contradictorias que le podían permitir, como les ha permitido 19 años, hacer lo que le da la gana. Y mientras uno diga que hay que defender la constitución y el gobierno sencillamente dice que esa es su constitución y que hará con ella, digamos, la defensa del pueblo y de la revolución, pues no sencillamente estamos ante un punto muerto de esta soberana estupidez de creer que el destino de una nación depende de la aplicación o no de no sé cuál artículo constitucional porque hay que ser bien idiota para creer que lo que es letra muerta en un pequeño librito debe ser exhibido en cada hora del día para plantearse las tareas que debe asumir la oposición contra el gobierno que a nombre de esa misma constitución hace lo que le da la gana. Entonces, si algo ha fracasado aquí es la vocación constitucionalista de la oposición y de su enorme espacio electorero, de gente que no quiso comprometerse a ir más allá de la prédica o del acto absolutamente parcial y ingenuo de que podría afectarse la estabilidad de este gobierno y de los ampones gobernantes si se pronunciaban en una marcha, en una movilización y sobre todo en un discurso desde el Parlamento Nacional. No, mis amigos, no hay manera de derrotar al chavismo con su propia constitución. No hay manera de sacar a estos vandálicos del poder si no se usan métodos contrarios a los intereses reales de esta gente que funciona precisamente con el mismo librito y sacando el mismo librito para cada ocasión en que deban conestar todas sus tropelías del poder. Yo sé, por ejemplo, que la fractura militar no está en la constitución, la insurgencia militar tampoco, pero es la única manera de echar a esta cantidad de asesinos a sueldo que consagre el atropello como casi un deber cotidiano del funcionario público investido de autoridad y también sin autoridad ni legitimidad alguna que sencillamente atropellan por gusto y por sadismo. Amigos, ya está bueno de este discurso sobre la bendita constitución. Esa es nuestra ruina, creer en personas que creen semejante imbecilidad de que con la letra de un bendito texto escrito por otros y para otros fines pueda ponérsele fin a un régimen político despótico. Acaben con ese cuento chimbo de la constitución malherida, de la constitución violada. Pero si es esa la constitución que ideó Chávez para jodernos a todos. ¿Van a seguir con esa cantaleta? Bien, yo abogo porque sencillamente se hagan las cosas de otra manera. Que si vamos a rebelarnos, no revelemos todos el mismo día a la misma hora en todo el país. Que lo que vaya a hacerse se haga a nombre de los derechos fundamentales históricos de una población de humanos. Y no porque esté escrito no en esa bendita constitución de Chávez. Porque lo primero que hay que hacer en un nuevo régimen es garantizarse otro tipo de carta magna que nos permite efectivamente usar derechos colectivos, libertades colectivas que deben surgir de la aplicación absolutamente estricta de un marco legal que sea comprendido, aceptado y defendido por todos. Y no como una bandería política de clientelas partidarias, de clientelas de la democracia de partidos, o de la democracia de estado de partidos, como ha sido el caso de Venezuela durante tantos años. Amigos, la discusión sobre constitución sí, constitución no, artículo tal sí, artículo tal no, violación del artículo X o el artículo Y, esa es una discusión que apesta. Entiéndanlo, apesta. Lo que necesitamos es echar este gobierno apestoso, echar este gobierno delincuente. Y si para eso hay que tener una constitución prestada a quien sea, pues eso se hace. Pero lo importante es definitivamente tomar la decisión de apartar a esta gente del poder, por los medios que sean, como sea. ¿Se entiende o no se entiende? Les habló Alberto Franceschi.